Una sensual venezolana fue grabada enseñando de más tras un presunto ataque en el que sus pechos resultaron afectados. Los hechos ocurrieron este sábado en la frontera colombo-venezolana, donde fue impedido el ingreso de la ayuda humanitaria. Durante la represión, camiones con víveres fueron incendiados por el régimen de Nicolás Maduro, y un gran número de personas fueron brutalmente replegadas. En medio del drama, una joven venezolana, identificada como Orinana Gutiérrez, denunció que elementos policiales le lanzaron gases lacrimógenos mientras intentaba proteger a una señora que estaba desmayada en medio del caos. A través de redes sociales, se difundió un vídeo en el que aparece Oriana Gutiérrez quien destacó que se encontraba manifestándose de manera pacífica, acusando el nivel de violencia ejercido por las fuerzas de seguridad. Durante una entrevista, Oriana afirmó que estaba herida y que los funcionarios le tiraron a matar al momento de auxiliar a una mujer desmayada. Se dieron cuenta que estaba ayudando a una mujer desmayada y me tiraron a matar. Tuve suerte que no explotó. Al mostrar la lesión que tenía en el pecho dejó al descubierto su espléndida delantera, lo que la convirtió en toda una sensación en la red pues un gran número de internautas se dio a la tarea de buscarla en las distintas plataformas. En cuestión de horas los internautas descubrieron que la sensual venezolana es originaria de Barquisimeto, estado de Lara, y que en su cuenta en Instagram En cuestión de horas, el número de seguidores de Oriana creció de manera impresionante y varias cuentas falsas comenzaron a aparecer en la red donde sigue provocando reacciones entre los usuarios. A continuación te presentamos el video viralizó en el joven por mostrasos.